A lo largo de este año recibimos mucha gente en este programa, pero también recibimos el pedido de ayuda de muchos pequeños, pequeños que sufrían día a día por un problema de salud, pero hoy regresan afortunadamente con una sonrisa, y para demostrarnos en realidad que con valentía y mucha fe, todo se puede lograr. Recordemos por un breve instante a los niños de Doctor TV, nuestro motivo de hacer el programa. Una edición especial por Navidad. Ellos enfrentaron graves enfermedades. Ahora vuelven con una sonrisa en sus rostros. Erling, Angelina, Rosa Flor, Madison y Pedrito. ¡Bienvenido! Sea testigo del milagroso retorno de los niños de Doctor TV. Te quiero mucho, mucho, mucho. Yo también te quiero mucho. Yo también. Muy todo. Además, una fiesta inolvidable. El Doctor y su equipo pasaron una tarde especial con los niños de Aniquem. ¡Viva junto a nosotros toda la alegría de la campaña navideña del Doctor TV! ¡Feliz Navidad! Y también, el Doctor abre los micrófonos para escuchar y resolver todas sus dudas en ¡Pregúntale al Doctor! ¿A qué se deben las manchas blancas sin la piel? ¡No se mueva de Doctor TV! Recordemos por un breve instante a los niños de Doctor TV, nuestro motivo de hacer el programa. Él se puso mal en el mes de noviembre. Mal, mal, toda su carita parecía quemado. Todito lleno de heriditas. Sus ojitos a la parte de arriba se le salían para afuera del párpado. ¡Hola, campeón! ¡Venga pa' acá! Termatitis infectiva HTLV1. Nosotros nos comprometemos a hacerle todos los controles. ¡Un abrazo, un abrazo! Empezó con unos dolores bien fuertes, ¿no? Tenía la barriga bien hinchada, estaba ardiendo en fiebre. Mi hijo no se podía ni sentar, ni parar, ni acostar con el dolor que él tenía. ¡Hola! ¿Cómo estás, campeón? Hernia inguinal. Empuja tu barriga. ¡Fuerte! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Aquí está la hernia. ¿Qué le vamos a ofrecer a Erli y a su mamá? Operarlos. ¿La rey lo mejor? Lo mejor. Por supuesto, claro que sí. Dobla su pie para caminar. No camina bien, le salen heridas en sus pies. Y cuando va a caminar, camina saltando. ¡Venga pa' acá! ¿Cómo estás, amor? Tenemos una deformación, que es el pie bot. Lo que tenemos que hacer es corregir de la par de primer radio para corregir la cabeza del astralo y de esta manera tener lo que es un pie plantígrado. Tranquila, María, son buenas noticias. Se te va a ayudar. Vamos a ayudar a Rosa Flor. Muchísimas gracias. De un momento a otro, orinar frecuentemente, a cada rato, cada 10 minutos, 15 minutos y al día hacía más de 36 veces. Quiero orinar, pero no sal. Tengo que esperar un ratón a la sopa que salga. A veces salgo un chorro. Y luego se me pasan las ganas. ¡Hola, atención! ¡Se venga pa' acá! ¡Venga! Diagnóstico, lo tenemos acá. Síndrome de Heeman. Lo normal debería ser que orine una persona así. Pero ella orina así. Porque no se relaja. Te vamos a ayudar con todo lo que es la rehabilitación y todo el soporte emocional que ella necesita para este problema. ¡Perfecto! ¡Enhorabuena! Me dijeron que era hongos. Me dijeron que era hongos de la tierra. Después le salió toda su cabecita, más que nada. Positos a hacer, le salió toda su cabecita, sus bracitos, sus piecitos, todo. Quiero jugar con mis amigos y sanarme. Porque con su alma yo no quiero estar así. ¿Qué es lo que más te fastidia? Me pica. Acá vemos una lesión severa, digamos, en el labio. Definitivamente esta enfermedad no contagia. Emocionadísimos realmente con el hecho de hacer este programa y simplemente le damos la bienvenida a Erling, Angelina, Rosaflor, Madi, Sol y Pedrito. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos con eso! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Pedrito! ¡Rosa Flor! ¡Ven por acá también! ¡Ayuda un poquito solita! ¡Eso! ¡Venga por acá! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo estás, amor? Chicos, vamos a sentarnos a ver. Chicos, muy bien, muchas gracias. Ahora yo voy a ir leyendo... ¡Uy! Estás emocionado. Vamos a ir leyendo algunas cositas, Erling. Y tú, disculpa, disculpa, exacto. Vamos a ir leyendo una cartita, Erling. Escúchame un ratito porque esto lo has escrito tú. Mira, ahí dice así, ¿ah? Hola, Doctor TV, quiero contarte que desde que me operé estoy sanito. Gracias a ustedes puedo jugar, correr, reírme e ir al colegio. Gracias, Doctor TV, te quiero mucho, Erling. Muchas gracias, campeón. Erling, yo también te quiero mucho. Yo también, yo también. ¡Uy, todos! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora vamos a leer de Angelina. Angelina. Angelina vino acá al programa. Angelina vino al programa y estabas que te picaba tu carita, ¿no, amor? ¿Sí? Doctor TV, gracias por apoyarme. Estoy muy contenta. Mi salud ha mejorado. Ahora voy al colegio, juego con mis amiguitos. Tomo mis pastillas y utilizo el bloqueador solar. Lo que pasa es que Angelina tenía una dermatitis que dependía su alergia del sol. Entonces, gracias al Doctor Héctor Cáceres que ha iniciado un tratamiento. Angelina, ¿y cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Estás muchísimo mejor? Sí. Te quiero agradecer por haber venido el día de hoy. Y vamos a ver otra cartita, ¿ya? Veamos otra cartita. ¿De quién es esta? Déjame mirar. Rosa Flor. ¿Quién es Rosa Flor? Hola Doctor, te quiero, gracias por curarme. Quiero verte muy pronto porque además sanaré, porque estoy con mis amigos. Doctor, pase una feliz Navidad. Lo quiero mucho. Muy bien. Muchas gracias, amor. Mira esta cartita que linda, mira. Hola querido Doctor Tomás, le escribo esta carta para agradecerle por la ayuda que nos ha dado. ¿Usted? Esto no me lo voy a guardar para mí. Madisol, Dios lo bendiga, dice. Y no voy a leer más. Pedro. Este es tuyo. Y dice así, ¿ah? Gracias Doctor Tomás por ayudarme. Ya puedo jugar y voy con mis estudios y nada más voy a leer por ahora. Muchísimas gracias por todo lo que me dice. Chicos, a ver. Un ratito ahí, porque la valentía tiene un premio. Y esta vez lo trae un personaje muy especial. Les voy a contar. Este personaje muy especial viene a traerlos un premio a cada uno de ustedes por haber sido chiquitos tan valientes. Así que lo vamos a recibir, pero sentaditos ahí hasta que yo les diga. ¿De acuerdo? No vale correr, ¿ah? Adelante, por favor, que pase nuestro amigo. Adelante, Papá Noel, bienvenido. Pero si ahí todavía no salgan. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? Bienvenido, Papá Noel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Ahora sí, chicos! Muy bien. Muy bien. Papá Noel, los he tenido que frenar porque querían salir corriendo. Muy bien. Por favor, siéntate acá. ¿Se han portado bien este año? Sí. Sí, ¿creen en mí? Sí. ¿Quién quiere jale mi barba? Yo. Ven, ven. Despacito, ¿ah? También, despacito, ¿ah? Está bien. ¡Listo! Papá Noel, ¿qué nos has traído? Yo lo ayudo, yo lo ayudo. ¿Qué le parece? A ver, un momentito porque tenemos acá. ¿Sí? Para Erlin dice... A ver, a ver... Todavía no vale abrir, ¿ah? Todavía no vale abrir. Para Pedrito... Mira tú... Rosa, Flor y Madisol. Rosa, Flor, Madisol. Y hay una cosita muy especial. Angelina, sabíamos que en tu casita no había televisor, así que este televisor es para ti también, para toda tu familia. María, ¿ya? Lo vamos a poner acá un ratito, amor, ¿ya? A ver, tenemos algunas cositas más, porque ahí no ha terminado todo. Papá Noel, ¿esto se lo puedes dar, por favor? Ahí tiene su nombre. Este es para... ¡Madisol! ¡Madisol! ¡Mira qué lindo! Angelina, y estas dos son para ti. Papá Noel, acá tenemos un regalo grande que es para una niñita que está a tu lado. A ver, ¿se lo das tú? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Grandote! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy! Y tenemos dos cositas más. Este tiene nombre. Y dice... ¡Eri! ¡Oh, oh, 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 oh! Una, una, sí que... ¡Sí! Pedrito. ¡Eso! ¿Qué te parece? Cuidado que se caen y se golpean. Ahorita no se puede. A ver, chicos, abran sus regalos. ¡Pues vamos! ¡Abran sus regalos! Mientras ellos lo hacen, nosotros queremos agradecer a nuestros amigos de Advance por regalar a estos valientes niños las mejores tablets de alta tecnología para que puedan ayudarlos en su educación y en su futuro. Tenemos que agradecer a muchísima gente. Dentro de ellos a nuestros colegas que desinteresadamente colaboran y tratan siempre de dar lo mejor de sus conocimientos y de lo que la tecnología actual puede dar. Pero no solo eso, tenemos que agradecer sobre todo a nuestra propia producción. Si no fuera por momentos así que nos revitalizan para llegar cada día a sus casas, es que hacemos este programa. Solo basta ver la sonrisa de la gente que hace el bloque de ayuda para darse cuenta que cada retorno es un logro para nosotros. Estas caritas es lo que hace este programa, el éxito y su paciencia, su cariño también. Gracias, Papa Noel. Gracias a los niños. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.